El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi roca y mi torre fuerte porque abre de tener El Señor es mi roca y mi torre fuerte porque abre de tener Oh, 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 oh Él me esconderá en su santuario en tiempos de general Prepararé a ver la victoria En las batallas del Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ven, Señor, es que ayuda en el día de prueba Porque apreteteme En señores, me ayuda en el día de prueba Porque apreteteme Oh, 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 oh Oh, Él me esconderá en su santuario en un tiempo de temor Me pararé a ver la victoria a batallas del Señor Delán en tenerse amigo de Sol noch aberré, soy vencedor Oh 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 Te esconderá en su sanguario Tiempo de temor Depararé a ver la victoria en las batallas del Señor ¡Gracias por ver!